¿Qué es la tecnología de Bitcoin? Los bancos centrales y bancos comerciales están usando la tecnología blockchain porque ven en ella una oportunidad para hacer más eficientes los procesos y las transacciones más rápidas y menos costosas. En ese caso vemos que la tecnología está siendo disruptiva con diferentes sectores económicos, entre ellos el financiero. Ya sabemos y es muy bien conocido que la tecnología blockchain le hará al sistema financiero o de hecho ya le está haciendo lo que internet le hizo al periodismo. En ese caso el gobierno lo que debe hacer es entender esta tecnología y establecer un marco regulatorio claro para que la gente la entienda y se pueda proteger al inversionista frente a ella. En este caso también es importante que esta regulación no tiene por qué ser restrictiva ni volver al Bitcoin ni a las criptomonedas como algo ilegal, sino se deben incorporar porque seguramente en un par de años todas las personas estén utilizando criptomonedas para hacer sus transacciones en el día a día. ¡Gracias!